Ha decidido bloquear todos los elevadores, principalmente los que van a la torre de comisión y los que van al piso 14 y en este momento han comenzado a cerrar las puertas con candados, con cadenas, para evitar que pase la gente hacia los lugares donde es posible que sesionen el pleno que va a estar comandado por Morena. ¿Qué opinión tienen al respecto, senador? Pues eso es algo que muestra el miedo que tienen de que la gente sepa que en los curitos como trabajan y de lo que acuerdan en los curitos, pareciera que están decididos a llevar a cabo la sesión, desde luego en un ambiente privado, en un ambiente restringido, en donde increíblemente los medios de comunicación pareciera que no se les va a dar el acceso, cuando lo que ocurre en la Cámara debía ser público, debía ser conocimiento, no solamente de los periodistas sino del país entero, entonces francamente no se entiende y es una... Nosotros estamos dispuestos aquí, queremos que se sesione, pero que se sesione con los acuerdos que se tienen que sesionar. Es el... pues estamos en los últimos días, en las últimas horas pues ya de un periodo ordinario, en donde a partir del domingo, ya el 1 de mayo, ya no podría haber sesiones si no es de la permanente, para un periodo extraordinario se necesita mayoría calificada, pareciera que eso les está incomodando mucho porque no la tienen para convocarlo en la comisión permanente. Y hoy lo que estamos viendo que han resuelto pues simplemente es sancionar, ellos encerrados a piedra y lodo, donde no te dejan... A ver, me están diciendo que para poder subir al piso 14, donde a lo mejor sesionan, no te dejan subir ni al elevador. ¿Están bloqueados los elevadores? Están bloqueados los elevadores, no dejan subir a nadie, absolutamente a nadie. Me imagino que a los senadores los van a dejar subir, pero a nadie, ni siquiera al personal de los senadores. Entonces es algo que pues no tiene referencia anterior en una sensación de tanto temor, de tanto oscurantismo, donde lo que quieren es aprobar sus cosas y evitar. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto? No lo olvidemos. Lo que está en el fondo de todo esto es que no quieren que haya transparencia porque no quieren que se conozca la corrupción en un gobierno en el que la corrupción campea por todos lados y está desbordado. ¿Senador, hay un senado sitiado? Pues el sitiado, no sé si sea la palabra, porque el sitiado es cuando te sitian alrededor y no te dejan entrar externos. Aquí está, digamos, que autositiado, digamos, está, digamos, controlado al exceso, protegido al exceso en algo que no tiene una razón de ser, no tendría por qué ser así. Francamente, es una situación, pues, única, muy singular, en donde francamente, pues, no debía de darse. ¿Y todo por qué? Pues porque no haya el funcionamiento del INAI. ¿A qué se dedica el INAI? A obligar a las entidades del gobierno federal a que entreguen la información. ¿Cuál información? La que se quiera, la que está gastándose. Y bueno, esto, evidentemente, pues, lo que muestra es que no quieren caer a la transparencia porque no quieren seguir encubriendo la corrupción que hay en este gobierno. ¿Senador, pero el bloque de contención los va a hacer, o sea, van a tomar tribunal en el lugar en el que vayan? Mira, eso es un asunto justo ahora, vamos a tener una reunión a ver qué es lo que vamos a hacer, porque evidentemente, pues, hay cosas que ya escapan también a las posibilidades físicas, materiales del bloque, ¿no? Porque de repente, tengo entendido que no solamente tienen un salón, tienen ya tres sedes aquí mismo dentro del edificio para sesionar, como que si no pueden una, van a la otra y si no a la otra. Entonces, la verdad de las cosas es que tampoco estamos nosotros por, pues, una situación en donde se genere, pues, algo ni de violencia ni nada de eso, porque no queremos, no queremos nada. Lo único que queremos es que se nombren los comisionados del INAI, punto, y se acabó. Pero ellos están decididos a que eso no se dé. Y sí, en cambio, a que haya sesión absolutamente irregular o poco común, por decirlo así, y que puedan nombrar, pues, o puedan avanzar con los trámites que tienen para distintas leyes que son verdaderamente perjudiciales para el país, como tiene que ver con la militarización del espacio aéreo, con lo del Tren Maya, su militarización, el aporte que quieren aprobar de todo lo que son los recursos, el 80% de los recursos de turismo para el tren, para garantizar, para enchufarlos, pues, el dinero, enchufárselo al tren para que, bueno, ya de por vida pueda subsistir con dinero público, no será un proyecto autosustentable jamás. Y tantas otras cosas dañinas como lo del Insabi, que está ahí también, sin que haya un dictamen previo de cómo se tiene que dar en qué momentos y cómo se haría cargo y también en qué momentos el Instituto, digamos, el INSS Bienestar. Entonces, hay muchas cosas que quieren aprobar sí o sí, donde están urgidos también de recursos, en donde tienen temas que, francamente, pues, son, deberían de ser impasables y los quieren sacar y no quieren retrasar nada, aunque tengan que hacer lo que están haciendo. Senador, las declaraciones de esta mañana del Presidente de la República en la que ratifica que el INAI es una institución innecesaria, que es inútil, en ese escenario y después de lo ocurrido ayer, ¿vale la pena volver a insistir a Morena en que se nombren los comisionados y ya parece que la instrucción presidencial es no? Evidentemente, esa es la instrucción. La instrucción, cuando vimos hoy, por cierto, que ya reapareció, cosa que nos da gusto que haya reaparecido ya en el Senado del Presidente y que haya aparecido bien, siempre le deseamos que se recuperara, ya se recuperó. Lamentablemente, pues, se recuperó, parece que con más bríos, para seguir atacando y denostando a quienes no piensan como él. Y arrancó contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, diciendo que era un organismo, palabras más, palabras menos, dijo que no servía para nada. Y también se refirió a él como, bueno, el organismo ese que existió en tiempo pasado, como si no existiera todavía, como si no hubiera una obligación constitucional para que siguiera trabajando. La verdad de las cosas es que lo que tenemos que decir es que el instituto existe y existirá mientras la Constitución así lo diga. Otra cosa es que no tenga todavía los nombramientos suficientes para sesionar válidamente, pero eso los tendrá. Si no por la vía legislativa, que parece que están decididos a obedecer la instrucción del Presidente, pues lo tendrá por otra vía, tal vez por la judicial. Hay que recordar que hay un recurso en la Corte y que ese recurso puede llegar a transitar y obligar a que se nombren o a que se puedan sesionar válidamente aún con cuatro miembros. Eso no está resuelto, eso está pendiente. Entonces, lo que sí hay total claridad es que el gobierno es quien no quiere que el instituto funcione. ¿Por qué no quiere? Insisto, y ese es el fondo del asunto, porque no quiere la transparencia, detestan la transparencia, detestan la claridad en las cuentas, porque claro, está desbordado el gobierno en corrupción. Vean Segalmex, vean Los Bocas, vean el aeropuerto Felipe Ángeles, vean el transísmico. Todo lo que están haciendo no hay manera de poder justificar cómo están ocupando el dinero y eso les duele y les duele mucho. Y entonces, ¿cómo es una forma de evitar que alguien pueda acceder a cierta información? Pues que no tenga la herramienta para que esté obligada esa entidad a dártela. ¿Y cómo logran eso? Pues simplemente desapareciendo o inutilizando al INAI, como lo están logrando, con la ausencia de nombramientos. Pero entonces, eso hay que decirlo, hay que ver que la gente se entere qué es lo que está pasando desde el gobierno en contra del derecho a la información y a la transparencia que tienen los ciudadanos de este país. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Pues tendrá que ser, tendrá que regresar a este pleno para convocar a donde tenga que convocar. No puede ser de otra manera. No sé si se vaya a subir a ese balcón o se cuelgue de una correa allá de la azotea o qué vaya a hacer, pero tiene que venir y anunciarlo aquí. No lo puede anunciar en otra parte. Se va a venir a ese balcón de allá, aquel del otro lado, no lo sé. Pero aquí tiene que venir, desde luego, ahí no va a poder pasar. A la tribuna no va a poder pasar hasta que no haya un acuerdo. ¿Cuál es la forma para destrabar esto? Bueno, ¿y cuál pasa? ¿Cuál es la salida? Muy fácil. Nosotros le pedimos desde el bloque de contención al senador Monreal que convoque a uno a Jucopo y que digamos cuál es el procedimiento. Primero, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Se puede alcanzar un acuerdo o ya de plano se rompieron las negociaciones de aquí hasta el 24? ¿Cuál es la situación? ¿O hay que tener la posibilidad de hablar con alguien más, algunos de los otros grupos? Porque evidentemente él dice, lo declaró él, no lo digo yo, que está siendo socavado su liderazgo, que se ha visto socavado. Pues entonces hay que ver cómo construir, con quien haya que construir, porque al final de cuentas hay temas. Este que es importantísimo, pero vendrán otros en el futuro con los cuales necesitamos transitar con alguien para poder seguir dialogando y tomando los acuerdos que en la vida parlamentaria se tienen que tomar. Y por cierto, y lo más importante, aquí lo que realmente daña y mina la relación entre la oposición y las fuerzas de la mayoría es la falta de certeza en el cumplimiento de los acuerdos. En la vida parlamentaria muchos, muchos, muchos de los acuerdos tienen que ver simplemente con el ofrecimiento y el cumplimiento de la palabra. Cuando hay un ofrecimiento de que esto va a transitar y como ayer vimos que simplemente fue una burla, lo que ves es, además de no lograr el cometido, pues ves que se rompió la confianza, que no hay cumplimiento de los acuerdos, que no se cumple con la palabra, que no hay seriedad. Y entonces, bueno, pues con quién construyes, cómo haces para adelante en poder exigir que los acuerdos se logren, si con quien estás hablando no te garantiza que lo que estás resolviendo o acordando con seriedad se vaya a cumplir. Eso es algo muy serio porque lastima mucho cualquier relación, de cualquier asunto y de cualquier índole para el futuro. Ahora, a profundizar en esto, pues ahondaría más la crisis, es decir, no llegar a un acuerdo profundizaría más la crisis que no le conviene a nadie, mucho menos algo. Claro que no le conviene a nadie, yo parto de eso a nadie, a nadie, a nadie le conviene que simplemente hay una paralización de lo que es las conversaciones y los posibles acuerdos en la Cámara de Senadores, ni más ni menos en la Cámara de Senadores. Entonces, lo que se tiene que hacer es cumplir con los acuerdos. Por más vale decir, oye, pues no puedo, no me alcanza, no hay manera, no quiero, pues, pero cuando tú dices sí para engañar a los de enfrente, pues estás cumpliendo, no solamente estás cumpliendo un acuerdo, además de que los estás engañando, estás poniendo, pues simplemente en tela de duda, a partir de ese momento y para siempre, tu palabra. Y si en política tu palabra no vale, pues pocas cosas valen entonces. Senador Yulen, entonces, el senador Monreal comentaba hace escasos minutos que se iba a convocar a los grupos parlamentarios, todavía no hay convocatoria oficial. Todavía no la hay. Nosotros solicitamos desde ayer, a través de un escrito que se le envió, firmado por los coordinadores de los cinco coordinadores del bloque de contención, para que se llamara de inmediato a una junta de conversión política para saber qué hacer, qué procede. Porque evidentemente nosotros aquí estamos y estamos dispuestos a estar, pero esto no puede durar así por siempre, o no debe de durar así por siempre. Lo que tenemos que hacer en contra de la salida, pues mientras haya la posibilidad de dialogarlo en un acuerdo justo en la junta de coordinación política, que de lo que se debe encargar es eso, de arreglar y, pues, coordinar los trabajos políticos, ¿no? ¿Para qué pasaría en caso de que no se les convocara? ¿Esto finalmente pararía en la corte? ¿Por qué yo sesionar de esa manera sería un tanto ilegal? Pues mira, habrá que revisarlo con los abogados que nos ayudan, pero yo lo que creo es que no pasaría... ¿Qué pasaría si no nos convocan? Bueno, pues tendrían que venir aquí, tendrían que abrir. No tardarán seguramente en abrir el tablero para pasar lista y a partir de ahí, bueno, pues tendrán que venir y en ese momento declarar una sede alterna en el piso 14, allá en algún otro salón, en Octavio Paz o en algún otro, no lo sé. Pero la verdad es que lo que estamos viviendo son momentos de una gran crisis en la que Morena metió al Senado por la falta de acuerdos o más bien por la falta de cumplimiento en la palabra acordada y empeñada con la oposición para el nombramiento del INAI porque no les gusta la transparencia y porque la corrupción los desborda. Ese es el fondo. Ahora, aunque hubiera alguna otra sede, si se llegara a convocar también, habría la posibilidad de que ustedes se mantuvieran firmes en esta postura. A ver, es que sería absolutamente irrelevante ir a una sede. Si no hay un acuerdo para que se nombre primero al INAI y luego los demás temas, pues como para que, vamos, ya hemos dicho, el INAI primero y lo demás después. Pero también hay la posibilidad, decía Monreal, que se pudiera parar el reloj legislativo. Eso ya está reglamentado y todavía eso no es así. Eso no discutiré con él sobre eso, pero eso ya no es opción. No es opción. Acaba, hay determinación específica sobre ello y el día 1 de mayo empieza a funcionar la permanente. No hay nada que parar si es el reloj legislativo. Eso no existe. Eso ya no es así. Hay disposiciones claras en donde se ha determinado que no es procedente. Gracias a ustedes.